Lamentablemente tenemos que cambiar de tema para ir a India. Ahora, durante los últimos días, se registraron deslizamientos de tierra fatales. Se han perdido, bueno, incontables materiales, ya sea vehículos, cosas correspondientes a hogares de la zona, bueno, calles anegadas, todo lo que implica este tipo de desastres. Los equipos de rescate reanudaron la búsqueda durante el día de hoy, viernes, porque hay la posibilidad de que haya aún sobrevivientes de este deslizamiento de tierra masivo que tuvo lugar en el oeste del país. En principio mató a 16 personas y se sospecha que atrapó a más de 100, por eso la cantidad de fallecidos podría aumentar. La tierra cedió en medio de la noche del jueves en la remota aldea montañosa de Marataza, a unos 60 kilómetros de Mumbai, y como dijimos, arrasó varias casas, atrapó a muchos de los que allí vivían los equipos de rescate con impermeables de color naranja brillantes. Bueno, aquí tenemos algunas imágenes para repasar esta información. Llegaron mientras la espesa niebla y las fuertes lluvias obstaculizaban los ya difíciles esfuerzos de rescate, según un comandante de la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres. Este tipo de situaciones, que están muy vinculadas con las lluvias, mataron a más de 100 personas en India, principalmente en el norte, desde el inicio de la temporada de monzones, el 1 de junio, según informaron desde el gobierno de ese país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!